Tarun y el Caldero Mágico es una de las películas más olvidadas de Disney. Mejor dicho, es la película que más se ha esforzado Disney en que olvidemos. Muchas personas insisten que es una película de culto injustamente tratada, así que vamos a realizar un pequeño análisis para ver si esta afirmación es cierta. Si nos fijamos en el catálogo de Disney, vemos que esta película no encaja entre el resto. No por tener una temática oscura. Ahí tenemos la magnífica pesadilla antes de Navidad. Aunque claro, no pertenece a la categoría de clásicos. Disney no es la creadora de esta película, sino que ha comprado todos los derechos. Podría haber hecho lo mismo con la adaptación de la saga de Pridine, encargarla a un estudio externo, pero a lo mejor no quería tener solo el dinero del merchandising, sino el poder incluirlo en su catálogo de clásicos y así tener otra princesa más en su ya amplio catálogo. A título personal, puedo aventurarme a pensar que Disney intentaba crear un héroe que poder ofrecer a los niños, porque incluso a día de hoy se nota claramente en sus tiendas que predominan los bebés y las niñas. Les falta ese gancho que acerque a los niños entre 6 y 12 años a sus tiendas y a sus compras y a sus bolsillos. Motivo por el cual compró Marvel para intentar suplir este hueco que es plenamente consciente de que tiene. No se puede decir que la idea de crear una adaptación de Taron y el Caldero Mágico fuese mala. La saga de Pridine es magnífica y se puede hacer un producto increíble. Prueba de ello es que el pasado año volvieron a comprar los derechos para lanzar de nuevo el proyecto, y estoy seguro que en esta ocasión, cuando lo tengan terminado, será un rotundo éxito. Pero antes de empezar con la película, hagamos un pequeño repaso para ponernos en contexto. La película fue publicada en 1985, tras un largo proceso de desarrollo de más de 10 años, con un coste superior a los 25 millones, recordemos, 25 millones de la época, de los cuales no consiguió recaudar ni la mitad. Es una de las producciones que tiene el honor de estar en el listado de películas que casi consiguen que Disney cerrase. La película está basada en la exitosa saga literaria de Las Crónicas de Pridine, del escritor Lloyd Alexander. Saga que, debo decir, me parece muy buena y perfecta para el universo Disney. Entonces, ¿por qué fue un fracaso tan estrepitoso? Podría deciros que es porque no tiene nada que ver con las novelas, pero como suele decirse cuando alguien intenta escribir una novela, no os lo voy a decir, os lo voy a mostrar. Antes de que continuéis viendo el vídeo, me veo en la obligación de avisaros de que voy a contar el argumento e incluso final de la película, por lo que si tenéis intención de verla y no queréis que os la destripe, sería mejor que pararais aquí, la veáis y después volváis a este vídeo. No creo necesario recordaros que libro y película son medios distintos. No se puede exigir que una película tenga la misma profundidad que una novela, al igual que tampoco se puede permitir que en una película no se pueda encontrar ni rastro de la novela. La película comienza de la peor forma posible. Un narrador nos cuenta la historia del caldero negro, con una imagen de él en primer plano. Un rey tan cruel que hasta los dioses le temían. Como ninguna prisión podía retenerlo, fue arrojado vivo en un crisolo que contenía hierro fundido. El recurso del narrador, bien utilizado, puede ser magistral, como podemos comprobar viendo el inicio de la película Drácula, de Bram Stoker de 1992. El año 1462, Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, atacando en Rumanía, amenazando toda la cristiana. De Transilvania surgió un caballero rumano de la Sagrada Orden del Drácula, conocido como Drácula. Incluso más recientemente, la magnífica intro de la película, en este caso también de Disney, Coco, en la que se cuenta la historia familiar, que pone en contexto todo lo que veremos a continuación. Pero en esta película en concreto, podemos suprimir por completo la introducción y no nos perdemos nada en absoluto. En todo caso, ganamos por eliminarla. El único objetivo que parece tener en esta película es decirnos que hay señores muy, muy malos. Hacer un análisis minucioso de esta película no merece la pena. Y compararla con las novelas es imposible, porque cualquier parecido con ellas es pura casualidad. Por lo que voy a centrarme en perfilar los personajes principales, que es uno de los aspectos fundamentales para que una película sea un éxito. En toda obra encontramos dos tipos de personajes. Los llamados personajes redondos, que suelen ser los principales, porque tienen personalidad y van evolucionando a lo largo de la obra. Y los personajes planos, que suelen ser los secundarios, y siempre se comportan igual, teniendo un rol claramente identificable para el espectador. Para que así sea más fácil también distinguir la evolución en los personajes principales. Teniendo esto en cuenta, veamos qué tan complejos son los personajes principales. Voy a hacer un listado con los momentos más importantes de la película y que deberían ir marcando la evolución del personaje para que sea más fácil seguirlo. Comencemos. Nos encontramos ante un joven que sueña con convertirse en un gran guerrero y le frustra ser un simple aprendiz de porquerizo, como es normal, todo se ha dicho. Una mañana ve que la cerda Hengwen se pone muy nerviosa y asustada. La lleva a Dalven. Este usa un cuenco con agua y un hechizo para que Hengwen muestre el futuro, momento en que Taran descubre que es una cerda oráculo. Que yo vaya por ustedes. ¿Escondernos? ¿Por qué? Dalven le da comida a Taran y le manda que lleve a Hengwen a esconderse en una caseta secreta en el bosque. Por el camino se distrae, imaginándose convertido en un poderoso guerrero, que es lo que él en realidad es, momento que aprovecha a Hengwen para darse un paseo y así Taran la pierde. ¡Ay, no! Como veis, la mejora del personaje, por nimia que sea, a partir de aquí, debe ser evidente, porque peor arranque no puede tener un personaje. Pero es algo habitual que al inicio el personaje sea lo más bajo posible, para que así cualquier evolución que tenga sea destacable. Continuemos viendo la evolución que con esta introducción sufre el personaje. Buscando a Hengwen encuentra a Gurgi, un extraño ser que le pide comida y amistad, pero Taran lo desprecia y al final Gurgi lo conduce hasta donde está Hengwen. Gurgi le pide por favor que no entre porque es un sitio muy peligroso. Pero al final Taran, como es el héroe, consigue entrar, donde tras ver al ejército del rey del mal, encuentra a Hengwen. Es capturado, Hace el conjuro que le vio hacer a Dalven con el cuenco del agua para que la cerdita le muestre al señor del mal donde se encuentra el caldero, pero nuestro valeroso héroe, al ver de cerca al temible rey del mal, se caga vivo de miedo, tira el cuenco y en la confusión coge a la cerda y se ha hecho correr. Consigue que la cerda abandone el castillo, siendo él capturado y metiendo en un calabozo. Debes asegurarte de que jamás use a Hengwen para encontrar el caldero negro. No le fallaré, Dolvin. Estando encerrado en el calabozo, es rescatado por la princesa Helena, quien en las novelas se llama A'Longui. Mientras huyen por los pasadizos secretos, él encuentra una espada mágica. Una espada. Que esta espada lucha sola, derrota a un montón de malos. ¿Qué es eso? ¡Auxilio! Huyen y, bueno, pues gracias también a esta situación se encuentran con otro preso, lo cogen y los tres abandonan el castillo. Caen en una trampa, en un lago un poco rara, donde conocen al rey de las hadas, al cual le cuentan su historia, la misión que tienen y este les envía, junto a un duende anciano, para que les ayude, al pantano donde viven las brujas que guardan el caldero negro. Al encontrarlas, estas les amenazan con convertirles en sapos y les dicen que necesitan el caldero negro. Ellas les replican que no regalan nada, que lo cambian y tras ofrecerles cada uno de los personajes su bien más preciado, Taron consigue cambiar su espada por el caldero. Esta escena queda ridícula, porque viendo el poder que tienen las brujas, podrían haber hecho lo que quisieran con el grupo y quedarse con la espada, con el caldero y con todo. En las novelas, esto no es así, porque las brujas explican que no pueden convertirlos en sapos, por ejemplo, y quedarse con el objeto a la fuerza, porque un objeto de tanto poder debe ser entregado de buena voluntad y de corazón, si no pierde todo su poder. El escritor fue consciente de este detalle y lo arregló de una forma magistral. En la película, los guionistas hacen una chapuza, aunque el objeto en las novelas no es la espada, eso es lo de menos, sí que el poder es equivalente, entonces podrían haber hecho el mismo recurso, simplemente hubiese sido una línea de diálogo más. Al poco de conseguir el caldero, el rey del mal se lo quita y vuelve a capturarlos a todos. Gurgi los libera y Taran se va a lanzar dentro del caldero para destruirlo a cambio de su vida, porque las brujas les explicaron que el caldero no puede ser destruido. La única forma de quitarle su poder es que un ser vivo entre en él por propia voluntad, ya nunca saldrá con vida de él. Pero Gurgi se interpone a Taran y es él quien se lanza al caldero sacrificándose por sus nuevos amigos. El rey del mal es absorbido dentro del caldero, se destruye el castillo, surgen las brujas para volver a llevarse el caldero, Fausto les dice que no, que ahora es suyo y que si quieren se lo cambian, igual que hicieron ellas. Entonces, las brujas le dicen a Taran que le devuelven su espada y él dice que no, que no quiere la espada, que lo que quiere es a Gurgi. Entonces las brujas pues les devuelven a Gurgi. Y ahora veamos con la evolución. ¿Qué evolución hemos visto en este protagonista? Tiene la posibilidad de ser el gran guerrero que siempre quiso, pero renuncia a ello a cambio de resucitar a un amigo. En este cambio es falso. En los libros no hay tal cambio porque todavía no ha crecido lo suficiente como personaje para llegar a este punto de inflexión. Ha sido muy poco tiempo y no ha tenido la oportunidad de cambiar porque todo le ha sido dado. Podríamos decir que Taran un buen día salió a pasear y los sucesos se lanzaron sobre él sin tener que tomar ninguna decisión en todo su viaje salvo la de entrar en el castillo para recuperar a la cerda que él había perdido. Tampoco es una decisión que toma porque entrar al castillo para recuperar a la cerda él lo ve como una oportunidad para demostrar que es un valiente guerrero así que tampoco es una decisión propia por así decirlo. Le confiaron a Gen Wen y no fue capaz de cumplir su misión. Fue capturado y él no pudo escapar sino que lo rescataron. La espada se la encontró y le llevaron mediante magia hasta las brujas a las cuales lo único que tuvo que hacer fue decidir darles la espada que nunca había sido suya para conseguir el caldero que era el propósito final. La otra decisión que tomó es al final renunciar a la posibilidad de ser el mayor guerrero por recuperar un amigo que dio su vida para salvarlos y esa escena es creada de propio para la película para poder tener una escena en la que decir mirad este es un héroe de verdad renuncia a la fama a cambio de un amigo pero antes de esta escena no ha habido nada no ha existido el camino del héroe con este pequeño resumen hemos visto la película entera siguiendo al personaje como veis no ha sido necesario ningún otro personaje para poder resumirla salvo en un par de ocasiones que han servido de puente para que continúe avanzando la historia esto no es normal y mucho menos bueno para la película pero ahora vayamos poco a poco viendo la historia del resto de personajes porque si aparecen en la película será para algo ¿no? el más importante casi incluso más que el propio héroe es el villano a fin de cuentas un héroe es tan bueno como malo sea su rival ¿cómo es el temido señor del mal? de todos los villanos de Disney este es sin lugar a dudas el peor de todos al comienzo de la película surge de un castillo tétrico rodeado de cadáveres niebla y nos quiere transmitir que es muy malo y peligroso pero por su aspecto por la ambientación le vemos en acción al principio cuando Taran pierde a Henguin y es obligado a utilizar sus poderes para mostrarle dónde está el caldero pero es tan peligroso y temible que se vuelca un cuenco de agua encima y actúa como si lo hubiesen lanzado ácido o algo peor momento que aprovecha Taran para escapar ¿por su torpeza? ¿por su miedo? ¿por qué? no lo sabemos al final al conseguir el caldero negro volvemos a verlo y nos muestran su maldad porque está dispuesto a lanzar a su fiel esbirro al caldero además cuando al poder del caldero todos sus guerreros salen huyendo de terror al ver levantarse a los muertos pero no sabemos nada de este señor del mal no ha tenido escenas que nos permitan conocerlo no vemos su motivación no hace nada para alcanzar sus objetivos simplemente es poderoso y le hacen todo el trabajo es un personaje plano y eso en un villano es imperdonable Fausto es un personaje que también analizamos rápido porque no hay mucho que decir de él es el bardo el cual encontramos apresado en las mazmorras del señor del mal junto cuando Elena rescata a Taran es un señor mayor un bardo tiende a mentir y posee un arpa mágica a la cual se le rompen las cuerdas cada vez que él miente pero no nos explican nada sobre él por qué ocurre el hechizo del arpa que se rompen las cuerdas con sus mentiras de dónde proviene el arpa por qué la conserva pese a la propiedad que es bastante inusual y a él le resulta un incordio es un personaje cómico cuyas escenas más memorables son cuando una de las tres brujas se enamora de él en una escena que por cierto si la eliminamos de la película no se perdería nada de la trama principal ni se perdería ritmo y su momento de gloria es al final cuando vuelven las brujas para llevarse el caldero es él quien cae en la cuenta de decirles que no se lo pueden llevar que si lo quieren se lo tienen que cambiar dándole así el pie a Taran a que pueda resucitar a Gurgi es un personaje plano secundario cómico que no aporta nada a la trama y ahora venimos a lo que a mí más me duele la princesa Elena e Ilongui en las novelas es uno de los personajes más importantes y mejor detallados aparece en el castillo espiral donde está preso Taran pero ahí es la sobrina del señor del castillo que trabaja para el señor del mal pero esto vamos a dejarlo porque es irrelevante entonces ella es paseando y tiene su juguete que es la esfera dorada se le cae dentro de la celda y le pide a Taran que se la devuelva pero Taran está atado y no puede devolvérsela momento en el cual ella le dice que no se preocupe que ya irá a ella a recoger su propio juguete al hacerlo se pone a hablar con Taran y le parece un chico noble no muy inteligente pero sincero y le cae bien es una princesa es muy inteligente culta despierta y se fija mucho en los detalles decide de rescatar a Taran pero él le pide por favor que también libere a un preso que está en la celda contigua y al caballo de este que es un caballo magnífico ella accede pese a que es una empresa muy complicada que requiere mucho trabajo que tiene que estar desplazándose de un lado para otro llevando el caballo de la escuadra sin que lo vean es difícil y aún así ella accede y lo hace sin miedo a los guardias ni que la descubran al liberar a Taran cuando van hacia la salida encuentran el túmulo donde está el antiguo rey del castillo y sus caballeros muertos Taran ve la impresionante espada del antiguo rey pero no se atreve a tocarla y coge la espada de uno de los antiguos guerreros es Elena e Ilongui la que coge la espada del antiguo rey y no deja que nadie se la toque además al estar fuera ve una inscripción en la vaina de la espada el bardo pese a que para ser bardo hay que estudiar muchos años aunque él no llegó a ser bardo no es capaz de descifrar esas runas y es Ilongui la que demuestra que tiene los conocimientos y la cultura para poder resolver y saber leer lo que dice esa inscripción además en una escena en la que los cazadores del señor del mal están a punto de atraparlos es capaz de hacer un hechizo Ilongui es muy poderosa pese a ser tan joven pero que es lo que vemos de ella en la película pues que llega por casualidad a la celda de Taran lo primero que dice es que le dan miedo las ratas todo lo valiente que es en las novelas aquí las ratas ya le dan miedo y en la escena de peligro en lugar de hacer un hechizo como en las novelas lo que hace es suplicar que Taran haga algo ha pasado de ser una maga poderosa que no teme enfrentarse a sus perseguidores a gritar y esperar a que el héroe la salve y le pregunta a Taran si es un caballero que pueda ayudarle a escapar es decir ella conoce los túneles ella rescata a Taran y aún así le pide a él que la ayude a ella a rescatar no tiene sentido se empeñan en dar una imagen débil de Ilongui que es una chica súper decidida súper valiente y destrozan el personaje por completo es una princesa débil indecisa necesita un hombre valiente que la guíe y haga todo por ella en la escena que vemos tras conseguir escapar del castillo cuando Taran ha encontrado la espada que lucha sola que los liberan en la huida a Fausto un perro le rompe los pantalones así pues en la siguiente escena que vemos Elena está sentada muy contenta ella muy buena chica hablando muy bien cosiendo los pantalones de Fausto justo en esa misma escena a continuación Elena se enfada con Taran porque es muy pesado hablando de su espada y del valiente que es y le recuerda que es ella la que lo liberó del castillo es la única escena que es fiel a la Elena del libro a Eloguen el problema es que lo han hecho de una forma y de un tono en el que parece que sea una rabieta incluso Fausto le dice que se tranquilice y es al final Taran el que va a pedirle perdón a Elena pero es ella la que le pide perdón a él le han dado la vuelta la escena Elena tiene toda la razón de estar enfadada con Taran ella ha hecho todo el trabajo Taran no ha hecho absolutamente nada y le dan la vuelta y lo retuercen para que parezca una niña caprichosa con un berrinche tonto no hay ninguna escena reseñable de ella hasta el final de la película por decir algo reseñable en la que están todos riendo felices porque ya ha terminado todo han derrotado al señor del mal Gurgi ha resucitado entonces Gurgi abraza a Elena a Taran y les junta las cabezas para que se den un beso y ya está porque ella es una princesa él es un valiente muchacho y por supuesto se tiene que enamorar de él imagino imagino esto es una opinión mía que por este motivo Fausto es un hombre mayor para que no sea un competidor de Taran por el corazón de la princesa Elena porque en las novelas Fausto el bardo es joven rubio musculoso alto y un guerrero entonces claro si ponen esto a lo mejor la gente diría con razón pero si Fausto es mejor partido que Taran porque es enamora de Taran no lo entiendo y ahora dejo para el final a propósito a Gurgi esa especie de perro parlanchín cobarde que solo busca tener amigos porque ya no tiene un hueco entre los animales porque es un animal pero tampoco es un humano entonces está ahí un poco perdido y está solo al principio cuando lo vemos se abalanza sobre Taran buscando comida y amistad Taran lo rechaza y aún así él le ayuda a encontrar el rastro de su cerda siempre busca al grupo de héroes y en cuanto puede les ayuda con su lealtad poco a poco se va ganando un hueco en el grupo es consciente de sus debilidades de su cobardía que no sirve para luchar para defender a sus según él nuevos amigos pero cuando el rey del mal captura al grupo y les roba el caldero vence sus miedos se supera a sí mismo entra en el castillo y los libera para que puedan escapar todos juntos no solo eso sino que cuando ve que Taran se va a lanzar al caldero para sacrificarse y destruir la perversa magia él se interpone y es él quien se lanza dentro del caldero sin esperar nada a cambio Gurgi sí que tiene una evolución sí que vemos un cambio sí que vemos cómo vence sus miedos y cuando por fin consigue lo que quiere que es tener amigos se sacrifica para salvarlos sin esperar nada a cambio ese es el viaje del héroe él tiene una evolución él es un personaje redondo y lo dejan como un personaje plano secundario cómico para vender peluches en el mejor de los casos el encuentro con el rey de las hadas es un puente simplemente lo utilizan porque dicen bueno hay un rey de las hadas tiene magia pues lo hacen venga va que chasqueen los dedos y que lo mande con las brujas porque hay que terminar la película y tenemos que ahorrar escenas es una escena perdida porque además el rey de las hadas es un viejo amable todo sonrisas buenas intenciones que está deseando ayudar al grupo en todo lo que pueda y les envía sin complicaciones y sin poner trabas hasta la casa de las tres brujas en las novelas quiere dormir durante 50 años al grupo y al despertar ya verá si vuelve a dormirlos o qué hace con ellos no soporta a los humanos porque no saben valorar la belleza que hay a su alrededor no solo no respetan la naturaleza sino que la destruyen sin miramientos es una crítica maravillosa a la sociedad a la destrucción del entorno porque la naturaleza no sirve para nada y es para variar Elena quien le convence quien entiende lo que quiere expresar al grupo quien entiende sus problemas sus preocupaciones y en la que hace que entre en razón y dé al grupo una oportunidad y les deje salir como veis en esta película no hay nada en absoluto de Taran y el caldero mágico es un engendro en el que no se han preocupado por la historia y aún menos por los personajes un despropósito de principio a fin que como resultado ha llevado a esta película al ostracismo de tal modo que ni siquiera la princesa Elena tiene un hueco entre el resto de princesas no forma parte del elenco de princesas Disney pero aún así tenemos esperanzas esperemos a ver que nos trae Disney en los próximos años con el resurgir de esta franquicia que creedme merece mucho la pena Gracias por ver el video con el autres